9.28 seguimos con mucho más de Viva la Mañana, muy interesados sobre todo en un tema apasionante que es la veterinaria. Ustedes saben que tenemos un programa especializado en esto aquí en el canal, que es el Club de las Mascotas, pero se está llevando a cabo ayer y hoy en Guatemala la segunda convención nacional de veterinarios, yo diría que internacional también, porque vienen expositores y especialistas de otros países. Tengo aquí al doctor Miguel de León Regil, bienvenido. Gracias por la invitación. Y desde México al doctor Jorge Alaniz. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estarnos acompañando, sabiendo que tienen hoy actividad y que tienen el congreso hoy, la convención hoy, pero ¿de qué va más o menos el evento? ¿Por qué juntarse? ¿Por qué vale tanto la pena que compartan estos momentos? Pues bueno, la intención de CNE Guatemala es presentar un servicio, una educación de calidad a los médicos veterinarios que muchos de ustedes visitan, ¿verdad? La intención de nosotros es tener la calidad óptima de educación. Actualmente trabajamos con cinco o ocho conferencistas, trabajamos diferentes áreas, el doctor especialista en medicina interna, trabajamos también en el desarrollo profesional y trabajamos también en todo lo que es ortopedia. Es nuestra segunda convención y actualmente somos la convención más grande de Guatemala y la tercera en Centroamérica. Y sabemos que en Guatemala se pueden hacer cosas mejores y podemos salir adelante y es una buena oportunidad para que el médico nacional se pueda educar y lógicamente traemos gente de Salvador, de Honduras y el mundo mexicano que nos acompaña en el evento. ¿Va dirigido a veterinarios el evento? ¿O puede acudir cualquier persona? Va dirigido a veterinarios y también a estudiantes de último año. La intención de nosotros es la nueva generación que tenga una visión diferente de educación y poder lograr en un servicio integral optimizar su recurso profesional y ser cada día mejores. ¿Qué han identificado a raíz de estos días juntos y de estos momentos? O sea, tienen que haber identificado fortalezas y una que otra debilidad y pueden atacar, digamos, algún tipo de debilidad que hayan detectado. Claro, la actualización veterinaria en nuestro país es un poco, digámoslo, limitante por el sentido de un posgrado. Todos nuestros conferencistas, yo soy el organizador y tienen que tener dos características principales. Exitosos en lo que hacen y un posgrado o doctorado. Y gracias a Dios lo hemos logrado con los doctores que nos acompañan de México y tenemos muy buena relación con el país de México y cada vez va mejor, cada año lo hacemos en el mes de marzo. Y vienen de Venezuela también, ¿cierto? Sí, viene un doctor de Venezuela, ortopedista, que es un doctor que es especialista en todo lo que es traumatología veterinaria y él da cursos internacionales y tuvimos la oportunidad de traerlo aquí a Guatemala. Que es tan común, ¿no? O sea, en nuestro medio, aquí en el programa y todo hemos querido, por ejemplo, traemos cada semana un perrito en adopción, de rescate y todo, y casi todos los rescatados vienen atropellados, vienen a veces mutilados, a veces muy, muy, muy mal, muy lastimados y un médico especialista como ustedes nos hace, pues obviamente, el favor de rehabilitarlos para poder reinsertarlos a una familia que los adopte. Doctor, mire, desde México, una especialidad en cirugía, ¿cierto? Medicina, medicina interna y cirugía. Medicina interna y cirugía. ¿Cuáles son los casos más frecuentes? O sea, realmente... Mucha gente nos pregunta, ¿qué les pasa a los perros, no? Un perro sufre de diabetes, un perro sufre de hipercolesterolemia, sufre del corazón, sufre de hígado, del páncreas, etcétera. Claro. Entonces, desafortunadamente, la gente cada vez acepta más a las mascotas como un miembro más de la familia. Ya es un hijo. Claro. Entonces, como tales, también, la exigencia que nos dan a nosotros para poder apoyarles cuando ellos están enfermos, nos obliga a prepararnos cada vez más. Claro, claro, claro. La idea es hacer un mecanismo más profesionalizado para un apoyo mayor para las mascotas, ¿no? Hoy, esta semana, precisamente, alguien me comentaba algo sobre odontología, Karina, algo que aquí en Guatemala todavía no se escucha mucho, no hay como muchos casos. Alguien me dijo, tuvieron que hacerle un tratamiento de canales a mi perro y se lo tuvo que hacer un odontólogo para personas, ¿verdad? Porque no hay un odontólogo o un endodoncista o algo así para perros. Y creo que ahí habría una oportunidad de negocio, incluso, y de servicio, a la vez, para perros que tienen muchas afecciones con sus dientes, ¿no? Pero me imagino que ustedes tienen cubiertas varias de estas aristas. Nosotros, la intención de CNM es cubrir las áreas principales, ¿verdad? En este caso, usamos medicina interna y traumatología. Tú mismo lo dijiste, es muy común. Claro. Ya estamos en nuestro próximo proyecto, que son cursos de capacitación local. Claro. La especialización la hacemos afuera, la mayoría de los que tenemos especialización. Ahora queremos hacer cursos internos, talleres de ortopedia. Estamos contemplando cardiología, estamos contemplando todo lo que es la cavidad oral en los perros. Claro. Para poder cambiar el concepto y no solo la oportunidad de negocio, sino un servicio integral para el propietario. Y poder ser mejores cada día. Claro, pues me encanta la idea. ¿Dónde están llevando a cabo la actividad? Esto es en el Hotel Barceló. Fue ayer y hoy termina a las 7 de la noche. Estudiantes y profesionales están acompañándonos y yo te agradezco mucho por... No, hombre. ¿Y ahí lo trae un rato? Sí. Vamos a tener unas cápsulas para Club de las Mascotas muy buenas. Yo sé que va a estar bien. Ojalá, ojalá. Y me encanta la idea y no lo dudo, de hecho, porque la gente del Club de las Mascotas siempre quiere saber más opiniones y más opiniones. Incluso gente que nos dice, bueno, mi perro lo tenía... Me dijo el doctor que tenía que dormirlo, pero yo quería más opiniones y el otro doctor lo rescató y demás. Ese tipo de casos son los que, digo yo, vale la pena que la gente sepa lo que la medicina veterinaria puede hacer por su mascota, por su integrante de la familia, por su pariente canino o felino, lo que sea. Así que gracias a los dos por haber venido y representando a todo el grupo. Mucha suerte hoy otra vez en el cierre de la actividad. Bueno, gracias a ti por la invitación y pues yo sé que te van a gustar las cápsulas. Y a los televidentes, mucho más. Me encanta la idea. Pues ahí los veo al rato en el hotel. Son las 9.34, seguimos con mucho más de Viva la Mañana. Y antes de continuar con nuestro programa, quiero hacerles una recomendación. Acudan a Almacenes Simán. Estamos a la vuelta de la Semana Santa, del verano y hay de todo en Simán que conseguir. Yo me he visto ahí todos los días con el vestuario para Viva la Mañana, pero encuentro muchísimas cosas más. El traje de baño, la toalla, las sandalias, lo que sea, lo que necesitemos. Lo podemos encontrar, la hielera, las maletas, todo lo que es necesario para unas buenas vacaciones. Se encuentran en Simán donde es tiempo de vivir. ¿Dónde? Las 4 sucursales, Miraflores, Proceso de Soclan Mall y Pradera Concepción. En Simán es tiempo de vivir. Vamos a la cocina porque ya están reparándose con algo rico que comer por ahí. 9 de la mañana con 34 minutos. Qué bueno que continúa con nosotros el segmento que nos encanta compartir con todos ustedes. Viva la cocina porque como siempre lo digo, nos da la oportunidad a nosotros de aprender de la mano de los mejores chefs nacionales e internacionales. Y hoy ponga usted, por favor, mucha atención. No solamente es chef, es actriz, conocida en todo el mundo. Aparte es una mujer hermosa, con un ángel divino de verdad que hoy viene a compartir con nosotros. De verdad, una receta que no nos podemos perder porque ya nos dieron ganas de comérnoslo absolutamente todo. Y para mí es un gusto darle la bienvenida a Guatemala, a Viva la Mañana y a este canal de Guatevisión, a nuestra querida chef, Jackie Marquez. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias a toda mi gente de Guatemala. Yo feliz de estar con ustedes compartiendo esta riquísima receta. Sabes que siempre estoy tratando de inventar nuevas opciones saludables, pero que le guste a toda la familia, a los niños, a los grandes. Definitivamente. Bueno, Jackie, vamos a estar preparando y hoy voy a ser tu asistente, ¿te parece? Me parece muy bien. ¿Me contratas sin saber cómo lo hago? No, me vas a ponerte a prueba. Me vas a poner a prueba. Y en lo que vamos a ponernos a prueba, vamos a ver ahorita los ingredientes y en lo que nosotros vamos preparando esto. También queremos que nos vayas contando qué haces en Guatemala, actrices, estás en una telenovela en Telemundo y todas las cosas que estás haciendo ahorita. Pero antes, vamos a mostrarle a las personas los ingredientes que vamos a utilizar en estos panqueques de avena y chispas de chocolate que vamos a estar preparando el día de hoy. Bueno, primero que nada, quiero que me aclares porque tengo una confusión. Nosotros le decimos panquecas, pero sé que en México se le dice hot cakes. Panqueques. ¿Ustedes cómo le llaman? Panqueques. 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 Panqueques, panqueques, sí, panqueques. Para todo el mundo. Para todo el mundo, panqueques. Señores, señores, esto lo está viendo en pantalla. Vamos a utilizar una taza de avena en hojuelas, un huevo entero y dos claras, dos claras, dos bananos maduros y una cucharada de aceite de coco. La cual pueden sustituir por aceite normal, la de bacanol, el que ustedes tengan o lo pueden omitir. Tenemos un cuarto de taza de leche de almendras, puede ser leche regular también, simplemente la de almendras pues es más saludable. Una cucharadita de polvo de hornear, una cucharadita de canela en polvo, stevia al gusto o puede ser cualquier edulcorante o azúcar morena, lo que ustedes tengan a la mano. Una pizca de sal, ya saben que la sal realza el sabor de todas las comidas, un cuarto de chispas de chocolate y unas fresas y miel de maple para decorar. Bueno y también de último el spray de cocina es los ingredientes, son los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy para realizar estos panqueques de avena y chispas de chocolate. Así que, bueno chef, yo como su asistente me rijo lo que usted me diga, manos a la obra, usted dígame en qué ayudo, yo aquí estoy. Primero que nada, ¿te lavaste las manos? No, pero me las voy a lavar hoy. Pues vayas a lavar. Me las lavo de una vez. Qué cosa, la gente tiene que lavarse las manos antes de poder empezar a cocinar, siempre la seguridad y la higiene antes de todo. Fíjese que sí me las había lavado, pero si le decía que no, no hacíamos esa parte importante. Además que les quiero decir que esta parte en casita es muy importante, es muy sencilla de utilizar, solamente necesitamos una licuadora, que después todos tenemos en casa una licuadora. Vamos a iniciar. Lo que hace esta receta mucho más especial o más saludable es que en vez de harina, harina blanca refinada, que pues son carbohidratos simples que lo que hacen es engordarnos, entonces usamos avena. Avena en hojuelas va a ser el sustituto de nuestra harina. Vamos a colocar acá nuestra avena, le vamos a colocar, aquí tenemos un huevo, no sé si lo pueden ver, es un huevo entero, la clara con la yema. Hay gente que cuando están a dieta o tratando, evitan comer la yema. La yema es importante porque tiene muchos ingredientes que ayudan a poder metabolizar lo que es la proteína que tiene la clara. Sí, porque muchas personas solo consumen clara, le quitan la yema al huevo o ya te compran los frascos solo de clara. De claras, no, exactamente. Y oigan esa parte y es importante. Pero también es importante eliminar todas las yemas, ¿por qué? Porque es demasiada grasa y demasiadas calorías. Si estamos tratando de bajar de peso, de mantener una dieta saludable, le agregamos entonces dos claras extras de huevo. Tiene muchísima proteína, de esta manera le estamos dando a nuestros hijos, a nuestra familia, pues un desayuno completo con carbohidratos, con proteína. ¿Dónde tenemos una cuchara por allí? Ahorita. Vamos entonces a ir agregando, aquí tenemos... ¿Usted pida, usted pida, chef? Ah, muy bien. Una cucharadita de canela en polvo. A ver. No lo tenía los ingredientes, pero como lo encontré en la cocina, pues vamos a agregarle una cucharadita de vainilla. Ah, excelente. Que le da, pues, muchísimo sabor y aroma. Claro. Aquí tenemos entonces una cucharada de lo que es aceite de coco. Esto, como les dije, dependiendo en el nivel que estén de hacer pérdida de peso, pues pueden omitirlo o agregarle aceite de coco de canela, el que ustedes quieran. ¿El aceite de coco sería para qué nivel? ¿Para el que quiere perder bastante o para el que está en el nivel medio...? No, el aceite de coco tiene muchas propiedades benéficas para el cuerpo, incluso hasta para la digestión, para la piel, es súper bueno. Entonces, si no estamos tratando de bajar de peso, sino mantenernos, aceite de coco está perfecto. Es una excelente opción. Excelente opción. Cuando quieres bajar un poquito más, entonces le quitamos, obviamos el aceite. Vamos a agregarle entonces, aquí tenemos, edulcorante. Lo que hice fue mezclar mitad edulcorante, mitad azúcar. Así nos estamos ahorrando un montón de calorías. Ok, es como que el que peta reza en parte, en parte. Algo así. No entendí muy bien, pero ahí... El azúcar es pecadito para algunos. Exacto, y eso lo vamos... El edulcorante es el que... Exactamente, exacto. Y entonces aquí vamos a agregar, también puede ser azúcar morena, por ejemplo. Ah, ok. Claro, claro que hay que tener moderación porque no queremos... Así que el sabor. Totalmente, totalmente. Ok. Esto es bananas. Entonces ahora no solamente le estamos dando a nuestros hijos la fibra, el carbón, también le estamos dando frutas, que a veces nos cuesta que los niños coman frutas. Vamos a mezclar todo esto. Ok. Muy sencillo, de esta manera. Ah, mira, creo que no le agregué algo súper importante, que es una cucharadita de polvo de hornear. Ok. El polvo de hornear es lo que hace que esas panqueques nos queden bien esponjositos, bien ricos, entonces le agregamos una cucharadita de polvo de hornear. Prácticamente es toda la licuadora y... Toda la licuadora y listo, a ver. Ahora, ¿por qué no me ayudas con la licuadora? Claro. No creas que... Pero entonces para eso le vamos a agregar, porque como le falta un poco de líquido, vamos a agregarle entonces nuestra leche. La leche almendra que dijiste. Ahí está. Claro, eso va a ayudar a que sea más líquido. Más líquido. Y vamos viendo, porque también depende mucho del tipo de licuadora que tengan. Con fuerza, Bayron. Con fuerza. ¿Tú desayunaste hoy? No, estaba esperando esto. ¿Cómo voy a... Yo hubiera desayunado y no hubiera comido eso. Entonces desde ayer que no como para comérmela con más ganas. Ya aquí vamos a hacer una cosa. En lo que seguimos nosotros con esto, vamos a ir con Madre Né. Del otro lado del set. Y al regresar seguimos con el proceso. ¿Te parece? Sí, va. Vamos con más. Gracias. Qué delicioso se está viendo eso. Muchas gracias, Bayron. Y nosotros, bueno, tenemos que comentarles de las actividades que podemos hacer. Ahora que vamos a salir con la familia, que vamos a tomar unos días de descansito. Sí, grandes cosas pasan en un gran centro comercial. Tenemos que hablar de Centra Norte, ubicado en el kilómetro 8.5 de la ruta del Atlántico. Veamos entonces lo que nos ofrece. Amigos de Yo de la Mañana, el verano extra grande ha llegado a Gran Centro Comercial Centra Norte. Y por supuesto nos trae mucha diversión y muchas sorpresas con su parque acuático Centra Park. No olviden visitarlos del 28 de marzo al 5 de abril de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y lo único que tienen que hacer es presentar sus facturas de consumo. Y recuerden, grandes cosas pasan en un gran centro comercial. Así lo es, así es que visitarlo con toda la familia, muchas actividades, mucha diversión. Se la va a pasar muy bien. Nos vamos a una pausa. Regresamos con más, en sí.